Qué vacío se ve mi Cervantes sin la alfombra roja, de verdad. Cómo echo de menos estar aquí disfrutando con todos los actores y compañeros. Y cómo fue el rodaje cuando te vistes tú allí con tanta cámara, tantos focos. Un motivo por el que la gente tiene que ir al cine a ver la boda de Rosa. Porque nos lo deben, porque la cultura, os hemos hecho mucha compañía y se van a ver reflejados ellos, su tita, su padre y sus puñeteros muertos a caballo. Estrenos de hoy en sección oficial a concurso, por lo que ojo que se pueden llevar premios. Tú quédate hasta el domingo, por si en caso no te vayas, tú quédate. Como has hecho aquí en el Festival de Málaga, hay un proyecto que a ti te gustaría ver en el cine, como espectador. Tu mascarilla, tu mascarilla y todo lo que pone ahí. O sea, un proyecto que ahora mismo sea los Javier dirigiéndote a ti con todo, ¿has visto qué mascarilla? Esa mascarilla yo la llevaría al cine y la iría a ver. Con Carlos Arece os habéis ahorrado un montón de actores porque hace de un montón de personajes. En cuanto salga ese proyecto yo quiero saber de él, no te voy a tirar ahora de la lengua. Salida hace un ratito, Raúl Arevalo y Carlos Arece darán vida a Pajare y Exceso en el biopic dirigido por Salud. No sé si es un problema, lo que me está flipando es que... Salida a las 6 y... No sé si es tele, si es peli... Este es un chiste que me estás haciendo. ¡Genial! Correcto, me has pillado. Es un chiste. Es una fake news, efectivamente. ¿Qué viene el Chucky, cabrón, me has colado? ¡Olé, tú! Oye, nos vemos próximamente y de momento yo me voy a colar en el Cervantes porque yo pienso seguir disfrutando del cine hasta el último día.